¿Qué tal se me ve? Estoy probando el palo este Me estoy preparando para ir al museo natural Hace un poquito de viento hoy, mirad Pero bueno, hoy también he pensado enseñaros no solo el museo nacional Siendo también el parque este que se llamaba El Sastipenskrip Así que si el viento lo permite, porque también empieza a llover un poco Por eso me he puesto este abrigo A ver si os lo puedo enseñar Me he llegado ya al centro de la ciudad Y estoy ahora donde estaba el arco para entrar al parque Y detrás de mí está el centro comercial Bien, vamos a ir al museo de historia Que está tirando para allá A lo opuesto al centro comercial Aquí estaban las tiendas de lo de navidad Los puestos Pero ya no están, ya los han quitado Ya claro, como ya no es navidad Que sepáis que los lunes están todos los museos cerrados Igual que en España creo que es el martes Pues aquí es el lunes Y hoy es domingo, hoy tiene que estar abierto O sea, no he venido aquí para nada Tú sos el cielo, son gaviotas Madre mía, cuántas hay Ya he llegado a la calle del museo ¿Recueráis la calle que se enseñó la otra vez? Que se llamaba Grafton Street Que era como la gran vía O sea, era nada más salir del centro comercial Pues la siguiente es Dafton Street Y la siguiente es Kilder Street Y ahí está el museo Si todo está Dublín El centro de Dublín se ve en un día, dos Porque está todo muy, muy concentrado Bueno, Madrid también está concentrado Pero hay cosas más dispersas Dublín yo creo que es más chiquito Yo creo Estoy segura de que es más chiquitito que Madrid Y nada, acabo de llegar al museo Y quería primero que lo vierais por... Os acaban de decir hola Quería que lo vierais por fuera Esto, esto ¿Veis toda esa gente que hay ahí? Yo sí la veo Y creo que es la cola para entrar ¿Qué me estás contando? Espero que no Voy a preguntar Vale, vale, vale Ya me he enterado No, es la cola del museo Están aquí Para conmemorar las víctimas Del atentado que hubo en Francia A los dos cómicos de la prensa Y ahí están aquí Pero bueno, al menos no me afecta a mí A la hora de ver el museo Pero no sé, da pena Y además, no sé si oíste lo de Disneyland París Que hubo un falso atentado también de bomba Ayer o antes de ayer Y tuvieron que desalojar el parque entero Vamos al museo No hay mucha gente Y eso es lo que pensé No hay mucha gente Pero yo pensé que eso es lo que pensé No hay mucha gente Vamos a decir hola conmigo ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bueno, a ver, dejad que os enseñe el museo Es este Es súper grande Pero toda esta gente está andando ¿Y no sé por dónde? Porque eso está cerrado ¿Seguro que es este el museo? Y la puerta No sé Por aquí no puedo entrar ¿Hola? ¿Es este el museo? No, en serio Que no hay puerta Mira Esa está cerrada Por ahí también Por ahí he entrado Y ponía museo No sé Voy a ver Vale, esa es la cafetería del museo Y aquí es donde Pero está cerrada Está cerrada ¿Veis? Es el cordoncito rojo ¿Por dónde se entra en el museo? O sea Si no hay más puertas Espera Aquí viene una mujer Voy a Disimular Había que llamar a la puerta No entiendo lo que pasa Acabo de llamar Y a mí no me abre la puerta Pues no sé ¿Cómo coño entrar al museo? Es que no hay más puertas No sé Está El cartel este Pero Pero se pone que está cerrado Mira ¿Veis? Close Mondays Pan Holiday Days Abre Ah Ah Que abre a las 2 de la tarde Ah Acabaremos Vale Mira eso Pues aquí también está nublado Lo que pasa es que acabo de llegar al museo Y no encontraba la puerta para entrar Y resulta que es que abre A las 2 de la tarde Y yo aquí Son las 3 tuyas Habrá que a las 2 Y claro yo pensando ¿Y dónde está la puerta? Buscando como una tonta Y aquí no había puerta Así que me voy a ir a tomar algo Y a ver cuando abre Al final me he venido al McDonald's Y me he cogido una Pequeña hamburguesita Porque claro Es que a las 6 voy a cenar Tampoco quiero comer mucho Y nada Ya después de esto Son las 2 menos cuarto Me da como despacito Y en un cuarto de hora Vuelvo a ir al museo A ver si esta vez Por Dios Está abierto Ya son las 2 de la tarde Estoy Al lado del museo El museo Ya es la segunda vez que vengo aquí Claro Es que lo ponía aquí Dice Horas de esto Mira ya lo sabemos Los domingos De las 2 a las 5 Uy solo 3 horitas Y lo de Martes Sábado Aquí Así que tengo más horas Vale Vale Mira Otra cosa que Ya se me va A ver La puerta Será esa marrón A la que A la que he llamado Y no me ha habido abierto nadie No me lo creo Voy a entrar Que entro Ay por Dios Acabo de entrar al museo Que estaba abierto Y nada Es gratuito Todos los museos en Irlanda Son gratuitos Me han dado el mapa Miró que un mapa Para guiarme Pero nada más entrar O sea Entra por ahí Y venía a sentarme Y mirar que bonito Es Tiene dos pisos Esta parte Y ese de ahí Por ahí están las escaleras Así que vamos a ver El museo Que tanto me ha costado Ver Venir Al menos a verlo Esta es una cueva De esas Que las hacían Y me hace gracia Porque te pone No entrar No te imaginas Que se cuela Un niño O un adulto Por ahí Y luego no le pueden sacar Esto de aquí Era un barco Pero es que Mirad Qué pedazo de barco Era como una canoa Ahí lo pone ¿Lo veis? Pues era enorme Madre mía Esto de cuando lo encontraron ¿Eh? Y se utilizaba Pues así Pero Es que es muy grande Es muy grande O sea Me hallo Muy indignada Pero muy indignada Cuando he sacado La cámara Para grabar este Ha venido el de seguridad Diciéndome Que no puedo grabar dentro Y me he quedado así Y yo Pero si hay gente Que está grabando Con sus móviles Y me dice Ya pero esto es una cámara Y yo Dice Si quieres grabar Graba con el móvil Y yo Pero Es una cámara Y yo Pero que tiene la misma calidad Que el móvil Y el hombre Si quieres grabar Te vas fuera Y es como No, no, no O sea No voy a volver a grabar Yo puedo tomar fotos Y me dice Siempre que cuando sean Con el móvil Sí Y yo De verdad Es que no Ya a estas alturas De tecnología Los móviles Pueden hacer Tanto el vídeo Y como fotografías Tan buenas Como una cámara Como estas compactas No te hablo yo De una reflex Como la cámara grande Pero sí Como una compacta Entonces ¿Cuál es la diferencia? Me ha dicho Que es Porque hay gente Que puede grabar Los movimientos De las cámaras De seguridad O no sé qué Pero eso también Puede ser hecho Con un móvil Y me dice Son las normas Yo no las hago yo Pero son unas normas Estúpidas Esto es un museo Podría tomar Podría Hacer fotos Y hacer vídeos Con la cámara No simplemente Con el móvil Sino Yo qué sé Me he quedado Muy 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 parada Es que no sabía Y decirle yo Bueno no te preocupes Que ya Guardaré la cámara Y saco el móvil Qué tontería De verdad Bueno he hecho Unas cuantas fotos Dentro de Bueno he hecho Un montón de fotos Con el móvil La cámara no se puede Ay que se me duerme el brazo Y bueno La exposición Ha estado guay Me hubiera gustado A ver si se ven bien Las fotos del móvil Había como una especie De tesoro Que por lo visto Lo han descubierto Hace poco Y así las fotos Que he hecho Que salían Como vasijas Collares Y esas cosas Y qué más había Había Ah bueno En la parte de arriba Había cosas De la época medieval En un museo En general Bastante chiquitito Y qué más había Ah había una actividad Muy chula Que era que tenía Que ahí sí que he sacado La cámara Y he dicho Esto lo grabo Bueno la he puesto Ahí de ninja No sé si se verá bien La cosa es que Había como unas plantillas Y tenías que Que mover una tiza Sobre encima De esas plantillas Total que se quedaba grabado En la cartulina Lo que estabas grabando Y yo he hecho He hecho dos Ahí espera Que hay mucho viento He hecho dos Una de ellas Ha sido la que he hecho Mejor que la otra Es la que más me gusta Así Y aquí tiene El símbolo de la vida Esta me ha quedado mejor La primera La primera No os la enseño Porque es un poco churra Pero me la puedo llevar a casa Que le he preguntado A guardia Y yo Oye ¿Y esto me lo puedo llevar a casa? ¿O? Si no hago un truco en el móvil No puedo llevármela Es que me parece absurdo Muy mal Irlanda Por eso Muy mal Muy mal Bueno aquí en la calle Sí que se puede grabar No como en los museos Y estoy ahora En San Stephen's Green Que es el parque ese tan bonito Mirad Uuuu Aquí estoy Por aquí Es una Es un cuadrado Entonces Se puede entrar Por los cuatro lados Del parque Por los cuatro Por donde se juntan Los Las aristas Y nada Vamos a entrar Que os lo enseño Es un parque Que está hecho Hace Muuuu Tiempo Por lo tanto Tiene unas cosas De un estilo De otro De otro Esto es lo primero Que te encuentras Nada más entrar al parque Y es un tanto raro Es como Un hombre sin cabeza Alimentando a otro Un perro ahí Sigamos Que hay cosas más bonitas Hay patitos Y disnes Os lo voy a enseñar todo Vale Este es el parque entero Acabamos de entrar Por aquí Que esto era lo que había detrás de mí Esta es la cosa rara Y por aquí Está Grafton Street Que por aquí está El centro comercial Y es que el museo Estaba justo En medio Y bueno Como veis Hay tanques Donde aquí hay como Una especie de chinescos Creo que es eso Por ahí Por ahí están los patitos Por esta parte de aquí Hay disnes Y aquí Es un gran parque Con fuentes Que Bueno Una vez Fliparéis Pero esas fuentes Se suele echar Moneditas de 5 céntimos Y tal Pues una vez Me encontré un hombre Cogiendo las monedas Con medio brazo En la fuente O sea Lo haría por necesidad Pero fue muy ¿Qué estás haciendo? Este parque También tiene Para Para dar conciertitos Y como os he dicho Solo se puede entrar Por las esquinas Así que Vamos a hacer así Os enseño un poco Esto El parque principal Estos son Descampados O sea No tiene mucho más que ver Porque siguen que en cada esquina Te encuentras una estatua distinta Pero Voy a hacer así Os enseño esto Y ya salgo por aquí Para el Lua Estoy un poco cansadita Y harta de lo del museo O sea Me tiene muy peca Es como Aún sigo empadada Así que me voy a ir a casita pronto Que tampoco el tiempo Es que acompañe mucho Hace Hace mucho frío Y mucho viento Ay Patitos y disnes Os dije que eran como aranjo Mira, mira, mira No se puede dar de comer a los animales Porque Sigue una dieta muy estricta No pueden salir tampoco del parque Entonces Los alimentan Tienen cuidadores Y no se les puede alimentar Porque si se salta en esa dieta Les puede hacer daño al estómago Así que no le podemos dar pan Qué lástima Eso solo pasa en la anjo Que nos guardábamos el pan duro Del día anterior Para dárselo a los patos Mira Estas son ¿Cómo se llaman las del mar? Gaviotas Está lleno de gaviotitas Pues también hay patitos Y por supuesto Pues también hay ¿Cómo se llaman? Palomas Es muy grande el parque Esta es la plaza central En la que había tres fuentes Allí hay una Aquí hay otra Y ahí hay otra Y allí Fue donde había al hombre Sacando las monedas de la fuente Por allí al fondo ¿Veis esa casita que hay? Ahí es donde se suelen poner músicos a tocar Y ya está Ahí acaba el parque Bueno Tienes los descampados De por allí Y otros descampados por ahí Pero Prácticamente es eso Hay Dos lagos La plaza principal esta Y dos descampados A la gente le encanta venir aquí Como Es como Un retiro ¿No? Que el pulmón de la ciudad Hola Y hola 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 palomita Hola ¿No me tienes miedo? Esta chica con la cámara No me has pedido mis derechos Hola Hola paloma ¿Tiene algo que declarar? Perdona paloma Se cuenta Que ha sido usted Se va la paloma Significa eso Sin comentarios Se me va mucho la pinza Son los antibióticos Es como sigo tomando antibióticos Son los mocos Los que hablan por mí Bueno Este es el segundo lago Segundo lago Lleno de patitos Y Gente no haciendo nada Con los patitos Y al lado está Luas Así que Ya me voy Para Luas Para casita Que hace mucho 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 frío De verdad Podéis imaginar El frío que hace hoy Yo creo que Es el fin de semana Que más frío ha hecho Desde que estoy aquí En Irlanda Y voy yo Y salgo de casa Aún Sin recuperarme Es que así soy yo Soy la que toma Un jarabe para datos Se atraganta Y se pone a toser Con un jarabe para datos Así soy yo Siete minutos Y ya Y ya llega el Luas Y lo malo Es que ha empezado a llover A llovinear Mirar mi Luas tuneado Me lo han cambiado Está lleno de colorines Me encanta Ya he llegado a casa Sí Estaba lloviendo De Luas Aquí a casa Ha empezado a llover Y digo Menos mal Que no me he quedado En el centro de la ciudad Así que Ahora voy A tumbarme Voy a ver El inventario Que aún Tengo nuevos capítulos Y lo voy a hacer Chan 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 Comiendo palomitas Pero Son palomitas Muy especiales Porque ¿Dónde está la caja? Así Una vez vino Tatiana Y vamos a ver una peli Y me dice Tú compras las palomitas Que yo compro el helado Y yo compré Palomitas Pero palomitas Chan 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 Dulces Y claro Fue como Ay Lo siento Y en vez de tirarlas Pues digo Me las voy a comer Y ayer me comí Venían tres paquetes Uno lo hice con Tatiana Ayer me comí Otro paquete Y ya Hoy es el último No es que me gusten mucho Pero ¿Qué le hago? ¿Lo tiro? No Pues me las voy a comer Y ya Mira Ya están empezando Sí Mis palomitas De carabelo Ya Ya Entra Mis palomitas Quema 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 Que aunque sean de caramelo Queman Espero que os haya gustado El vídeo Creo que ha sido más cortito Creo Porque aún no he visto Cuanto he grabado Pero espero que os haya gustado mucho Que hoy yo me voy A descansar Adiós Hoy me vais a acompañar En un día en Dublín He decidido daros una vuelta Y así enseñaros Cómo está Dublín En Navidades Está Grafton Street Que es todo recto Y no está iluminado Pero Ahí hay unas luces Que pone Feliz Navidad En Irlandés